hola qué tal bienvenidos una vez más a este su canal norma chic y hoy les traigo esta reseña y es un versus de máscaras de pestañas y es esta que es la mega full volumen de esika que ya la estuve yo probando y pues aquí la traigo ya esta reseña al igual que la de abón que es la máscara de unlimited aquí la pueden ver viene en lanzamiento en campaña número 8 pues ya las estuve utilizando y a las chicas que les encantan las máscaras de pestañas pues aquí traigo esta reseña y pues espero y les guste déjenme ahí en sus comentarios que les parece esta este tipo de vídeos entonces vamos a comenzar con esta reseña y este versus vamos a ver cuál fue mi favorita entonces comencemos vamos a comenzar con la de abón que es la máscara unlimited pueden ver aquí su cepillo tiene una forma curva que es lo que me gusta de estas máscaras que tengan ese cepillo curviadito porque alcanza perfectamente la raíz de punta a punta de cada extremo entonces me gusta mucho que sea así sólo voy a quitar el exceso que se viene un poco de exceso al estarla sacando y pues vamos a empezar con la primer capa y lo que me gusta de esta máscara de pestañas que tenga ese cepillo curviado y lo que nos dice esta máscara de pestañas que es color negro intenso no se corre sin grumos facilita al desmaquillarse es lo que también es muy importante que las máscaras de pestañas se facilite el desmaquillado que no batallemos y lo que dice que es resistente al calor y la humedad no nos dice que sea prueba de agua pero la estuve utilizando varios días y me ha gustado bastante pueden ver lo que es la primer capa pues la verdad me gusta mucho lo que es su fórmula porque hay veces que cuando las máscaras son nuevas pues son un poquito muy muy líquidas pero con el paso de los días pues la fórmula se va mejorando bastante y la verdad me ha gustado mucho mucho esta fórmula y pues aquí pueden ver que lo que hice fue ya colocar esta segunda capa y me gusta bastante bastante el cepillo tengo unas pestañas muy muy pequeñas pero por lo mismo busco máscaras que traten de levantarme y alargarme pero que también me den volumen aunque esta lo que me ha gustado es que si siento que me alarga las pestañas a pesar de tener muy poquitas el cepillo se facilita se facilita bastante cuando somos de pestañas muy pequeñas este no no bueno yo en mi caso no me gustan los cepillos tan gruesos tan anchos y este me gusta bastante por esa forma que tiene y que no es tan gruesa y tiene esa puntita entonces me facilita hasta las pestañas las pestañas inferiores entonces eso eso me gusta bastante entonces me está gustando mucho como como me queda pueden ver aquí la segunda capa pues esta es una máscara la verdad muy muy buena me gusta bastante aquí ya es es segunda capa en la segunda capa en la que yo coloque y pues pueden ver que ya se alcanzan a ver pestañas se alcanza a ver pues ya ahí ahora vamos a ver lo que es esta de esica que es la mega full volumen esta máscara nos dice que tiene una sensación ligera con aceite de resino y chía eso es lo que también les quería comentar y tiene tiende a tener nos da volumen y sin grumos y esta si nos dice que es a prueba de agua y normalmente cuando son así a prueba de agua si se batalla uno en desmaquillar pero yo ya la he estado utilizando y pues si no batallo solamente aplico un desmaquillante y listo no no he batallado en retirarla y pueden ver aquí lo que tiene es que tiene el cepillo muy ancho de lo que viene siendo en medio es tangosto pero es así una forma como como yo la veo es como forma de moño es un tipo de forma de cepillo que yo le veo y pues como las tengo muy pequeñitas las pestañas pues si batallo un poquito con este cepillo pero la fórmula me gusta bastante se siente no se siente pesada ni grumosa entonces esta máscara también me gusta lo que no me agrada es el cepillo que está muy grueso porque al tener pestañas pequeñas pues si se batalla un poco y pues aquí voy a colocar la segunda capa la verdad me gusta mucho la fórmula de esta máscara de pestañas si me está gustando solamente el cepillo es lo que no me gusta mucho pero la fórmula es muy bonita y yo aquí se me ocurrió como que si las puedo utilizar juntas estas dos máscaras una me alargaría y otra me daría volumen creo que sería perfecto para mí utilizarlas juntas eso es lo que voy a estar haciendo a ver cómo me resulta pero si, si me gusta la fórmula aquí ya va dependiendo de tus necesidades pero si es buena máscara de pestañas esta de Essica si se siente que da ese volumen sin sentirse grumosas ni pesadas pueden ver aquí son dos capas las que coloqué y pues ustedes chicas comentenme, díganme qué les parece ustedes cómo ven, cómo ven el cepillo de estas máscaras de pestañas cuáles son sus necesidades, cuáles son los que más les gustan a ustedes pues aquí yo pueden ver, utilicé estos dos cepillos diferentes pero las fórmulas son muy buenas, la verdad me gustan entonces aquí ya es cuestionada más de gustos de lo que es un cepillo y las necesidades de cada una creo que esta máscara de Essica alguien que tenga las pestañas largas le caerá perfecto la verdad porque si levante, da volumen y esta de Abon también me gusta bastante porque tiene una fórmula ligera también no es ni pesada y el cepillo es muy bueno entonces yo creo que esta combinación de máscara sería perfecta para mí y pues aquí ya coloqué tres capas de cada una aquí ya coloqué tres capas y la verdad me gustan mucho me gusta mucho cómo se ve esta que es la de Abon de este lado y esta que es la de Essica pero creo que en mi necesidad me gusta más la de Abon esta es la que más me gustó pueden ver aquí que si se ven levantadas las pestañas a pesar de que tengo poquitas si se alcanzan a ver y pues aquí les comparto el labial que me coloqué es este de Arabella de la línea Amuret Buster es un tono muy bonito y es mate, indeleble se los recomiendo para mí esos labiales son muy buenos bueno y aquí a lo que venimos a este video entre este versus para mí mi favorita fue esta de Abon entonces esto ya sería todo por esta ocasión espero que les haya gustado no olviden suscribirse picarle a la campanita de notificaciones nos vemos bendiciones para todos nos vemos en el próximo video